The Sousa, Sousa, Sousa Show The Sousa Show Tu mazma es muy importante para hoy y siempre te empaca te empaca la rospita Ay no, ahora que mando Ay María hermano entonces puso aquí y ella siempre le manda carticas mira esta belleza Hermano aquí dice ojo, Josecito camisa blanca cierre rojos y verdes ella le dice como es jean azul, oscuro, zapatilla blanca mijito, no olvides nunca las estrellas solo están en el cielo te quiero con el alma enamorada tu madre El milagro Ah, yo la conozco ya muy bien Te amo Te amo, amor Ella siempre y esta pinta es tuya aquí está la ropita Uy, esa camisa es más vieja Sí Me acuerdo a muchas cosas muy bacanas Sí, vamos a ver cómo es la camisa cuál es la cosa Esa fue de las primeras camisas que yo me puse cuando empecé a cantar hace rato Esto era a gusto Era el general, ¿no? El de que cantaba Mamita 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 No, pero muy bacana Está muy bonita La verdad Muy bacana, sí Aunque Más bonita la carta me parece Tú hay que decirlo Yo también opino lo mismo Sí La carta Y tenemos Pero eso es lo que la gente no sabe Yo tengo una cosa Eso era por molestar Esa no es la carta La carta verdadera de la mamá de José Está aquí Ok Es esta Es que no la quebra Porque le da pena Porque conmueve ¿Cierto? A ver Querido Josécito Recuerda tomarte el remedio para los gases Solo te llevaste unos bolsers Los debes lavar con el jabón En el lavamanos del hotel Tu tía te manda a decir Que si le traes champú del hotel Y una cobija del avión Ahí te empaquea la crema para el nacido Que te está saliendo Te cuidan mucho mi Josécito hermoso Con amor Tu más más Ay, qué belleza Qué belleza Eso me encanta Esto Pasen todas las cartas Para todos los viajes Pero no así Con lo así Tan explícita No, no así Y eso Y vos le haces caso a la carta Me pongo esto Me pongo esto Me pongo esto Sí, tal cual Así tiene que ser No tiene que hacerle caso a la mamá Eso es lo que ella cree Eso es lo que ella cree Ah, bueno